Soy el padre Gonzalo Gómez, los invito a un curso maravilloso, Servidores con Corazón de Misericordia, en la Escuela Minuto de Dios Sede Norte, a partir del miércoles 20 de febrero a las 9 de la mañana, en la carrera 12, número 11936. Mayores informes en el teléfono 215-0012, 215-0012. Los espero porque todos debemos tener Corazón de Misericordia. ¡Seamos misericordiosos!